Hola, bienvenido a este curso de programación con Swift para iOS. Bienvenidos a KeepCoding. Yo soy David Jardón Peinado y voy a ser vuestro formador en este pequeño curso de Swift en el que espero que aprendáis desde la base hasta los cimientos bien sólidos de cómo se programa con Swift. Hoy utilizaremos Xcode, por lo que si no lo tenéis descargado es el momento de descargarlo. Lo podéis hacer desde el navegador, cualquier navegador, descargáis Xcode y con eso será suficiente. No vamos a hacer una aplicación de iOS, solo vamos a utilizar Swift, con lo cual utilizaremos una funcionalidad que nos provee Xcode que se llama Playgrounds. Veremos cómo crear un Playground nuevo en el que podemos programar utilizando Swift y ver cómo funciona este lenguaje de programación. Podremos ejecutar el código, comprobar que está bien escrito, ver también cómo funciona el compilador de Xcode y conseguiremos terminar unos ejemplos que vamos a ir ejecutando desde el principio hasta el final del curso. Espero que no tengáis ningún problema en la descarga. De ser así, lo podéis dejar en los comentarios. Os ayudaremos para todo lo que necesitéis en la descarga, la instalación. Tened en cuenta que Xcode solo está disponible para Mac. Es Apple. Todos sabemos que Apple nos obliga a trabajar sobre sus plataformas, entonces necesitaremos un Mac. No hace falta tener la última versión del sistema operativo, un Mac súper potente, pero sí, bueno, cuanto mejor sea, sobre todo a la hora de compilar, pues lo agradeceremos. Y más si queremos programar aplicaciones para iOS, pues al final veremos que un ordenador potente nos ayudará mucho. Por otro lado, si tenéis ya descargado Xcode, no hay que hacer nada. Simplemente veremos cómo crear un nuevo Playground y trabajar en él. Y poco más, ¿vale? Entonces voy a presentarme un poquito para que conozcáis quién soy, para que cojamos esa confianza suficiente y necesaria para que este curso sea bueno, aprendáis mucho y podamos disfrutarlo. Bueno, como os he comentado, yo soy David Jardón, soy el profesor de este curso de Suite. Y llevo, pues, más de nueve años, bueno, casi diez años ya haciendo aplicaciones móviles, nativas, tanto en Android y en iOS. Empecé cuando era muy diferente todo esto. Había muy poca documentación, muy pocos cursos. Era bastante más complicado, ¿no? En ese momento en el que te sentías casi tonto por intentar hacer cualquier pequeño ejemplito, ¿no? Y no funcionaba. He tenido la suerte de trabajar en muchos proyectos, tanto de forma interna como freelance. Y, bueno, he trabajado en clientes, como podéis ver, importantes en España. Y, además, desde hace varios años ya también soy formador en cursos para tanto de Android como de iOS, en todo tipo de sitios. Aunque, por supuesto, el mejor es aquí, donde estamos, en KeepCoding. Siempre nos centramos en la calidad y en que saquéis un nivel muy alto, ¿vale? En la programación. Bueno, sí quiero decir que es importante, ¿vale? Que durante el curso vayáis, bueno, pues deteniendo los vídeos y yendo poco a poco, porque así podéis ir practicando cada ejemplito de los que vamos a hacer. Veréis que son ejemplos muy cortos, bastante sencillos. Pero, bueno, es importante que no solo los veáis, que no los copiéis, sino que, bueno, los entendáis, detengáis el vídeo y una vez que lo habéis detenido y lo habéis entendido, que lo intentéis hacer vosotros. Siempre van a ser un par de líneas de código, tres, cuatro, no. No va a ser nada excesivo. Con lo cual, eso os ayudará a que se os quede ese concepto, esa forma de programar que estamos aprendiendo. Sobre todo, cuanta menos experiencia tengas, pues es más importante que programes mucho, que escribas mucho el código, porque es la única manera, pues, de ver esas faltas a lo mejor que tenemos cuando estamos empezando a programar y que solo vamos a conseguir a base de presionar mucho las teclas, ¿no? De picar mucho código, como se dice. Yo siempre digo, en todas las formaciones que imparto, que es súper importante, ¿vale? Es súper, súper importante hacer nosotros mismos las cosas, aunque nos equivoquemos, pero es como más vamos a aprender. No os sirve de nada copiar el código o solo escuchar. Entonces, os invito a que vayáis deteniendo los vídeos, que vayáis probando, que os vayáis pegando con ellos, que lo intentéis sacar y volváis a ver el vídeo para solucionar cualquier duda o que escribáis cualquier comentario con las dudas para explicaros, para ayudaros con lo que necesitéis.